Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de Fugitiva donde vamos a analizar el capítulo número 7, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Fugitiva, esta serie de televisión española, concretamente vamos a analizar el capítulo que se ha emitido hace un rato, el capítulo número 7 de la serie. Lo primero, muchísimas gracias por todo el apoyo que seguís dándole a los análisis series de Fugitiva después de más de 6 semanas, concretamente el análisis de la semana pasada ha tenido más de 300 visualizaciones, por lo que muchísimas gracias y espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Nos hemos encontrado con un capítulo un poquito de transición, tampoco han ocurrido cosas muy importantes, Magda no sabe si fiarse de K y su familia, incluido Tobías, está claro de que no se pueden fiar de él después de haber encontrado el muerto en el maletero, por lo que deciden esperarle para ir directamente contra él. En esta ocasión el marido de Magda ha contratado los servicios de una prostituta, que resulta ser la chica que está llevando el novio de Pau. Y bueno, al parecer Alejandro hace las cosas un poquito bien por esta vez e intenta que esa chica tenga, por decirlo así, un futuro, la verdad, bastante normal. Un poco me refiero que vaya a México y demás. K está haciendo todo lo posible para que Magda confíe en él, intentando que su marido vaya a la cárcel y que, en este caso, la persona que quiere matarle sea asesinada. Veremos exactamente cómo va a avanzar esta trama, pero tampoco han ocurrido muchísimas cosas en este capítulo. Al revés, creo que en el capítulo de la semana que viene van a ocurrir muchísimas más cosas. Y lo que digo, este capítulo me ha parecido un capítulo de transición. Me ha parecido uno de los capítulos más flojos de momento de lo que llegamos de serie, por lo que vamos a ver qué tal el de la semana que viene. Pero este me ha parecido un capítulo bastante flojo, la verdad. Le pondría un 6,7 sobre 10. Creo que el de la semana pasada estuvo mil veces mejor. Y bueno, veremos qué nos depara el próximo capítulo de Fugitiva. En un principio, os traeremos el análisis el mismo jueves, el próximo jueves, a eso de las 12 y media, a una menos 20 de la noche, al igual que estamos haciendo normalmente todas las semanas. De todos modos, si vosotros habéis visto este séptimo capítulo de Fugitiva, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Si podéis votarlo, si queréis en la encuesta, os dejamos en la parte superior. Como os hemos dicho, nos vemos el próximo jueves aquí en Play Game con un nuevo análisis series de Fugitiva. ¿Qué tienes que hacer, como siempre, para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playgamey.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. En el canal tienes el análisis de los 6 capítulos anteriores de Fugitiva, por si acaso no los has visto o quieres volver a verlos, podéis pasaros y echarles un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao. Chao.